Evangelio de hoy, martes Seguir sus enseñanzas te hará sabio. Mateo capítulo 7, verso 24 Jesús dijo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. El Evangelio de Mateo es un tesoro de sabiduría divina que nos guía hacia una vida plena y significativa. Tiene valiosísimas enseñanzas y una de ellas es la que edifica nuestra vida sobre la obediencia y los beneficios que estos nos brindan. Obedecer a Dios es parte esencial de la vida de un creyente. Por eso Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. La obediencia es la expresión del amor que le tenemos y cuando obedecemos lo que nos dice, estamos demostrando amor y devoción por él. Este versículo es parte del Sermón del Monte, en el que Jesús compara a dos personas que construyen sus casas, una sobre la roca y la otra sobre la arena. El significado general es que aquellos que escuchan y ponen en práctica las enseñanzas de Jesús son sabios, mientras que los que no las siguen son insensatos. La roca representa la sabiduría, los valores y las enseñanzas duraderas. Aquellos que basan sus decisiones y acciones en los principios sólidos del reino de Dios tienen una base más firme para enfrentar desafíos y cambios. Aplicarlo implica tomar decisiones basadas en la honestidad, la justicia y el amor al prójimo. Así como la casa construida sobre la roca soportó las tormentas, las personas que obedecen a Dios tienen una mayor capacidad para superar adversidades y dificultades. Entonces, podemos preguntarnos, ¿estamos realmente viviendo de acuerdo con lo que creemos? ¿Estamos aplicando las enseñanzas que hemos recibido de manera coherente en nuestra vida diaria? En un mundo que a menudo promueve la gratificación instantánea y la satisfacción personal, la obediencia es un gran desafío. Sin embargo, esta elección consciente de vivir en obediencia nos brinda beneficios duraderos, nos ayuda a navegar por los desafíos y las tormentas de la vida con confianza y resistencia y nos permite experimentar la plenitud del amor divino y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Reflexión El versículo 24 del capítulo 7 de Mateo, de nuestro Evangelio de hoy, es parte del gran discurso del Señor, un conjunto de enseñanzas dadas por Jesús a sus discípulos. En este pasaje, Jesús compara a dos personas que construyen sus casas, una sobre la roca y la otra sobre la arena, enseñando que aquellos que escuchan y ponen en práctica sus enseñanzas son sabios y los que no obedecen definitivamente son insensatos. Este Evangelio nos aporta una enseñanza valiosa para edificar nuestras vidas. Esta parábola habla sobre nuestra relación con Dios que es como una construcción constante. Jesús establece un vínculo inquebrantable entre el amor que le tenemos y nuestra disposición a obedecerlo, porque amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La obediencia se convierte en un acto de amor profundo y sincero hacia Dios, y no en un gran peso. Cuando obedecemos sus mandamientos, no lo hacemos por obligación, sino por un deseo genuino de agradar a quien amamos. Es en esta dinámica de amor y obediencia donde encontramos la verdadera devoción que le tenemos a nuestro gran Maestro. La obediencia no es un mero conjunto de reglas impuestas desde arriba, es una expresión de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Cuando optamos por obedecer, demostramos que creemos en la sabiduría de sus enseñanzas y en su plan para nuestras vidas. Al hacerlo, fortalecemos nuestro fundamento espiritual y nos acercamos a la firmeza que proporciona la roca sobre la cual edificamos nuestra vida. Cada día pidamos ayuda al Dios del cielo diciendo, Enseñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Este salmo destaca que la obediencia no es simplemente un deber mecánico, sino una elección consciente y guiada por la voluntad de Dios. A través de la obediencia encontramos dirección, sentido y satisfacción en nuestra relación con Él. Las ordenanzas del Señor son buenas y no hay ningún riesgo en seguirlas. No veamos la obediencia solo con obedecer reglas. Hagamos que nuestra entrega y obediencia sean la base para construir una vida sabia, dejando atrás la necedad y la insensatez. Inclinemos el rostro y oremos juntos. Oración final Padre Santo, hoy, en este momento de reflexión y comunión contigo, reafirmo mi deseo de obedecerte. Anhelo a escuchar tu voz con claridad y seguir tu dirección con confianza. Ayúdame a superar mis propias limitaciones y resistencias. Capacítame para comprender que la obediencia es una manifestación de amor, no una carga, y que al obedecerte estoy construyendo un fundamento sólido para mi vida espiritual. Que el Espíritu Santo me guíe y me fortalezca en esta jornada de obediencia y de amor. Permíteme experimentar la plenitud y la paz que provienen al anilearme con tu voluntad. Mi deseo es seguirte en cada paso del camino, confiando en que tu plan es siempre lo mejor para mí. Gracias, Dios, por tu amor incondicional y por tu gracia abundante. Gracias por darme las bases para edificar mi vida sobre la roca y no sobre la arena. Amado Dios, sé que obedecer tus mandamientos va mucho más allá de simplemente seguir reglas. Es una manifestación tangible de mi amor y respeto por ti. Entiendo que construir mi vida sobre esta base sólida de obediencia y amor es esencial para forjar un legado espiritual duradero que trasciende las circunstancias temporales de mi existencia. Me duele pensar en las ocasiones en las que he dudado o me he resistido a tu guía. Lamento las veces en las que mi insensatez me ha apartado de las bendiciones que vienen al obedecer tu voluntad. Te pido sinceramente perdón por esos momentos en los que he perdido de vista el valor y la sabiduría que provienen de seguir tus caminos. En tu nombre, Jesús, he orado, confío y me comprometo a obedecerte. Amén y Amén. Apreciados hermanos y amigos, en momentos en los que enfrentamos decisiones difíciles y desafíos inciertos, recordemos que la obediencia a Dios es un faro que nos ilumina y una fuente de fortaleza en medio de la debilidad. Es natural que a veces nos preguntemos si vale la pena seguir los mandamientos divinos en un mundo que a menudo nos tienta con atajos y caminos fáciles. Pero sabes, quiero recordarte que no hay riesgo en obedecer a Dios. Al contrario, hay un sinfín de bendiciones reservadas para aquellos que confían y siguen su guía. Obedecer a Dios no es simplemente un conjunto de reglas, sino una expresión tangible de nuestro amor y respeto hacia Él. Imaginemos nuestras vidas como edificaciones y en cada acto de obediencia estamos poniendo ladrillos sólidos en el cimiento de nuestra relación con Dios. Estamos construyendo sobre la roca, donde la tormenta no puede derribarnos. Sí, el camino de la obediencia presenta desafíos y sacrificios, pero somos acompañados por un Dios amoroso que nos sostiene en sus manos. La obediencia le abre la puerta a las bendiciones que Él anhela derramar sobre nuestras vidas. Para finalizar este momento de reflexión, les damos las gracias por acompañarnos y brindarnos su apoyo. Les animo a compartir este mensaje con sus amigos y familiares para que abracen la obediencia con confianza y alegría. Para que no tengan miedo de perder algo, porque lo que ganan en el plan de Dios es infinitamente mayor. Sigan construyendo sus vidas sobre la base sólida de la obediencia y así mantendrán lejos de ustedes a la insensatez. No olviden suscribirse. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para recibir milagros financieros. Un compendio de enseñanzas y oraciones que serán como un faro de esperanza y dirección en tiempos de dificultad económica. Un auténtico manantial de bendiciones que encontrarás en mi biblioteca virtual de Amazon.com.